Bueno, la comunidad de las ciudades de Ariane es una organización con 20 miembros, bueno, son más miembros, pero son 20 ciudades que son miembros de esta organización. Y todas esas ciudades son ciudades que tienen industria de Ariane 5. Entonces, en esas ciudades, la industria, construyen, por ejemplo, una parte del Ariane 5, el cohete de Europa, de ESA. Y, bueno, tal vez una ciudad, por ejemplo, Lambazos, Nalabrón, tiene la facilidad para testar los motores de cohetes. Y esta organización quiere comunicar el transporte espacial a jóvenes, a habitantes de ciudades, y quieren crear una plataforma para habitantes de industria y el ayuntamiento hablar juntos. Que el ayuntamiento sabe qué hace la industria en mi ciudad. Y la industria sabe cuántos habitantes tenemos y qué hacen los habitantes de nuestra ciudad. Es es una plataforma de comunicación. Gracias.